En este país de profundas desigualdades, toda iniciativa que ponga la mirada en el sector laboral y especialmente en el de más bajos recursos es verdaderamente loable. Hoy estamos aquí para hacer sinergia con Infonacot y para hacer juntos una apuesta porque la firma del presente convenio represente un real beneficio para quienes mediante la educación, con su trabajo de cada día, sueñan y construyen mejores seres humanos y un país mejor. Gracias por acompañarnos en esta firma de convenio que es de suma importancia para el Instituto Fonacot. Deseo comentarles que para el Instituto Fonacot ha sido de gran relevancia firmar este convenio con diversas instituciones educativas previamente. Anteriormente lo hicimos ya con la Universidad Tecnológica del Estado de Morelos, la Universidad de las Américas, el TEC de Monterrey, la Universidad de Colima y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, conocido como CONOCER, entre otros. El crédito que ofrecemos, comparado con los créditos que ofrece la banca tradicional y otras instancias como SOFOMES, SOFOLES y SOFIPOS, cuentan con diversos beneficios dirigidos especialmente a evitar que los trabajadores caigan en endeudamientos excesivos e innecesarios, ya que somos la única opción crediticia en el país que está enfocada específicamente a coadyuvar en la economía familiar de los trabajadores y de los trabajadores formales de México. Con diversas acciones autorizadas por el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario del Trabajo y Previsión Social, el licenciado Roberto Campasifian, y por el consejo directivo de esta institución, hemos obtenido resultados muy relevantes en la política social de la actual administración, como el crecimiento constante y exponencial en el otorgamiento de los créditos. La afiliación creció más de cinco veces con respecto a lo que se había logrado durante los primeros 38 años de vida del organismo, previos al inicio del gobierno del licenciado Peña Nieto. El instituto, que hoy dignamente represento, es muy respetuoso de las leyes electorales que rigen actualmente nuestro país, por lo que no realizaremos acción alguna de difusión o promoción fuera de nuestras instalaciones, y que puedan ser susceptibles a alguna observación por parte de las instancias electorales. El instituto seguirá trabajando del lunes a domingo, desde 8 de la mañana a 8 de la noche, del lunes a viernes, y de 8 de la mañana a 4 de la tarde, los sábados y los domingos, en periodo electoral o no periodo electoral. Al firmar este convenio, licenciada Samarripa, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares suma sus esfuerzos con los realizados por el Instituto Fonacot, a fin de lograr una sociedad más incluyente y equitativa. Cada vez que un centro de trabajo se apilie al InfoNacot, lo cual no representa costo alguno, un mayor número de trabajadores formales podrán ser beneficiados por la prestación laboral del crédito Fonacot.